Llegó la mujer del futuro. Mira, esto quedó. A ver. ¡Ay, Dios mío! Oye, María Inelda. Vea, me cogió la carta. Ya, me cogió la carta. No, es que abrir esto es un proceso. No. Lo está abriendo apenas. Sí. Tiene su ciencia. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Te habla María Inelda Cardona de marimeldacardona.com y estamos en el día número 36 del reto de 45 días. Ya llevamos 36 días. ¡Qué emoción! ¡Qué rico! Me encantan estos retos porque me ayudan mucho a enfocarme. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Aquí cumpliendo con este reto de día 36 del reto de 45 días y me siento súper bien acompañada por ustedes. ¡Qué bueno! Bueno. Hoy vamos a trabajar. La mujer del futuro sabe que para poder realizar y tener enfoque necesita hacer metas. Entonces, vamos a ver, la mujer del futuro sabe que tiene un sistema de pasos para hacer metas. Vamos a usar un sistema. Un sistema de pasos que ya está, digamos, diseñado. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es ajustarnos a seguir esos pasos. Aprendo de dar, digamos, a tomar decisiones, pero con un sistema. Un sistema es algo que ya está creado. Yo no me lo tengo que inventar. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar esta parte y es, vamos a seguir unos pasos. Esto es como un pergamino. Ustedes han visto esos pergaminos que le dan a uno el pergamino y le dicen, siga estos pasos y usted será feliz. Así, más o menos. Sigamos el, sigamos. Ah, ya entiendo. Buenos días, Ana María. ¿Cómo estás? Sigamos estos pasos. Ok. Entonces, bueno, voy a compartir. Compartamos esto en un grupo. Superación personal. Vamos a ponerlo aquí en espiritualidad y superación. Ok. Listo. Entonces, yo voy a imaginarme, me hace el favor y se me imagina un pergamino así, de esos pergaminos bien bonitos. Y vamos a hablar de, vamos a seguir estos pasos. ¿Cuáles son esos pasos que nosotros debemos de seguir para hacer las metas? Entonces, existen unos pasos. Están aquí en este libro. Hola, Luz. ¿Cómo estás? Vamos a seguir los pasos que están aquí en este libro. Este libro lo puedes conseguir en Amazon. Y vamos a ver cuáles son esos pasos. Vamos a entrar a un capítulo, que es el capítulo número 2. Y vamos a mirar cuáles son esos pasos que yo tengo que seguir para fijar esas metas. Y cuántos pasos hay. El diseño ya está hecho. Usted lo único que tiene que hacer es aplicar ese sistema tal cual para poder llevarnos a un camino. Entonces, vamos a empezar a mirar. Son cuatro pasos. Entonces, ¿cuántos pasos vamos a hacer para nosotros fijar metas y que esas metas realmente las podamos cumplir? El paso número 1. Adivinen cuál es el paso número 1. Adivinen. Adivina. Adivina. Adivina, adivina. ¿Cuál es el paso número 1? Bueno, quiero saber. A ver, ¿cuál es ese paso? Voy a seguir estos pasos. Estos son los pasos. Un pergamino. Y antes de yo venir a este planeta Tierra, yo había diseñado un plan. Es que ese plan, para yo venir acá y para Luz venir acá y para Ana María venir acá, usted primero diseñó un plan. Usted lo presentó. ¿Ustedes la han visto esa película? Ay, ¿cómo es que se llama esa película? ¿Por qué hay? Ay, hay una película. Nuestro hogar. Se llama Nuestro hogar. ¿La han visto? Cuéntenme si la han visto para que hablemos de eso. Voy a ver si la tengo acá para que la, para que la, nuestro hogar, para pasarles el link. ¿Por qué Nuestro hogar? Película completa en español. Película basada en una obra. Me gustó mucho esta película y esta película, quiero que se la vean. Si no se la han visto, ahí se las coloco. ¡Ay! Eso no era lo que yo iba a hacer. ¡Marinelda! Ay, no, aquí vean. Ahí va la película. Véanse esa película. Es una película muy buena. Porque, digamos que, viendo la, viendo esa película, me doy cuenta, según esa perspectiva, porque todo depende de la perspectiva. ¿Es verdad o no es verdad? Yo no sé, pero es una perspectiva que a mí me gustó y que me ayudó a ver la vida de una manera diferente. Antes de yo venir aquí a este planeta Tierra y escoger a Don Darío, imagínense que yo escogí a Don Darío de papá y escogí a mi mamá de mamá. ¿Y ustedes saben cuántas personas se necesitan para venir aquí a esta Tierra? Mínimo 16 generaciones anteriores. Haga la cuenta y verá. Para que mi papá naciera, se necesitaban 16 generaciones antes. Entonces, nosotros estamos mucho más planeados de lo que nosotros creemos. Y a nosotros, llegamos aquí a la Tierra y se nos olvidó que íbamos a hacer y se nos olvidó que somos parte de un plan divino, que somos parte de un plan más grande. Y entonces, nos perdimos en el laberinto del pasado. Y hoy quiero rescatar a esa niña de luz. Hoy quiero rescatar a esa niña de Ana María. Hoy quiero rescatar a esa niña de Adriana. Hoy quiero rescatar a esa niña de Luisa. Y hoy quiero rescatar a todas esas niñas que se perdieron en el laberinto del pasado. Entonces, yo pregunto, ¿mi misión vale la pena? Para mí, si yo lo veo dentro de los planes de Dios y que yo soy parte de un plan más grande, ¿sabe qué? Vale la pena. Empiezo a creer en mí. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Si ustedes, no he dicho, estoy como, blanco es, gallina lo pone. Y es redondito. Cuidado, no sabe Marimeda. Cuidado, no sabe Marimeda. Nadie me dice nada. Blanco es, gallina lo pone. ¿Cuál es ese primer paso para usted seguir y fijar netas? No estoy como así a la película. Pasos para fijar metas. Paso número uno. No se le olvide. Escriba, anote. Anote es una cosa así grandote. ¿Qué es anote? No, no. Marimeda, siga con los pasos. No se me enrede. Paso número uno. Colocar todo en manos de quién? Del marido, del hijo, de los nietos, del papá, de la mamá. Colocar todo en manos del esposo, del novio, de quién. Ustedes me pueden decir de quién. Colocar paso número uno. Voy a escribir acá. Que es que esto es muy importante. Muy importante. Ahora, el primer paso para fijar metas, ¿cuál es? Primer paso. Voy a escribir acá. Ay, ¿dónde estoy? Aquí. Primer paso. María Imelda. Primer paso para fijar metas. ¿Cuál es ese primer paso para fijar metas? El primer paso es colocar, esa es súper buena, colocar, primer paso, para fijar metas. Dos puntos. Colocar, a ver qué es lo que dice aquí. Todo en manos de respuesta. ¿En manos de quién? ¿En manos de su esposo? Voy a fijar metas y todo lo voy a colocar en manos de mi esposo. Voy a fijar metas y todo lo voy a colocar en manos de mi papá. Voy a fijar metas y todo lo voy a colocar en manos de mi hijo. Voy a fijar metas y todo lo voy a colocar en manos del perro. Voy a fijar metas y todo lo tengo. Esa tarea es súper buena, porque ustedes se van a dar cuenta que ustedes antes de venir acá hicieron un plan. Los planes hay que hacerlo, somos parte de un plan divino de Dios, exactamente, de Dios. Porque es que sin Dios yo no soy nada, porque sin Dios no voy a ninguna parte, sin Dios no se mueve, mejor dicho, es que ¿qué se mueve sin Dios? Yo no sé. Entonces yo tengo que sentir dentro de mi ser que yo soy parte de un plan divino y lo primero que voy a hacer es colocar todo en las manos de Dios. Este día que me dio es un día maravilloso, 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 es un día maravilloso, es un día maravilloso, es un día maravilloso y no hay otro día más maravilloso que este. Entonces vamos a leer, ese es el primer paso, que tengo por aquí a mi padre, bello y hermoso, que me llamó, Lupita vea don Darío, que me preguntó que si usted no había vuelto a llamarme y a estar en los eventos, pero ya apareció don Darío. Bueno, vamos a leer, dice, paso número uno, colocar todo en manos de Dios, la invitación es a conocer más acerca de ti, a comprometerte y a tomar acción. Bueno, como lo primordial en la vida de cada uno es Dios, quiero compartir este hermoso pasaje de la Biblia. Ve, mira, yo no sabía que yo leía la Biblia hace más de cuatro años. Oh, oh, esto lo leí. Marimelda, a veces me pierdo y a veces vuelvo. Muy bien, bien. ¿Cuál es esa invitación que quiero hacerte todos los días a las once y once? Esto es un llamado. Oh, esto es un llamado. Sí, esto es un llamado. Oh, ¿a qué lo estoy invitando don Darío? Ay, no, mi papá, ya está viviendo horas extras. Papá, usted ya son horas extras, ya usted, ¿qué afán? Ya llegué. Ya llegó. Hizo una buena labor porque dejó una hija maravillosa, hermosa, divina, preciosa. Hizo un buen trabajo, mi padre. Ok. La invitación es a conocer más acerca de ti. Yo quiero que conozcas más acerca de ti. Yo quiero que te comprometas. Vamos a ponernos el anillo de compromiso. Anillo, anillo de compromiso, como la canción de Yellow. Y el anillo, ¿pa' cuándo? Y el anillo, ¿pa' cuándo? Pero no el anillo del marido, ni el anillo del otro. ¿Cuándo me voy a comprometer conmigo? ¿Pa' cuándo el anillo? Esa canción está bonita. ¿Y pa' cuándo el anillo? Me gustas mucho, me encantas, me fascinas, pero ¿cuándo? Entonces, ¿cuándo? Me voy a comprometer conmigo. ¡Ay! Dejemos, por favor, a un lado, a los otros. Me voy a comprometer conmigo. Voy a tomar decisiones. Mira, la invitación es a conocerte a ti. Esa es la invitación que quiero hacerte hoy. La invitación es que te comprometas contigo. Regálate ese anillo de diamantes. Ya eres un diamante. ¡Ay! Es que estoy puliendo, ¿no? ¿Cuál que está puliendo, mi amor? Es que cuando usted nació, usted nació con los dones debajo del brazo. ¿Qué le pasa? Esos dones que Luz tiene. Luz, hoy empecé a hacer... ¿Quieren saber cómo me fue con el video de Luz hoy en el reto de Luz? Luz, imagínate que pasaste el video y cuando te hiciste así y volteaste los pies a tocar los pies encima de la cabeza, les digo una cosa, los pies me quedaron por aquí volando. Y Luz fue capaz de colocarlos en el pie. Entonces, quiere decir que Dios le dio un talento a Luz que es ser coach fitness. Yo tengo que aprender de ti, Luz. Y hay mucha gente que tiene que aprender de ti. ¿Por qué? Porque esa habilidad yo no la tengo. Me gusta hacer ejercicio y lo hago por salud. Pero no porque sea mi prioridad. Yo no soy coach de fitness. Yo soy coach de fitness, pero de la mente. Yo hago ejercicio mental. Tu ejercicio, Luz, es un ejercicio físico que lo necesitamos porque este cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo. Y si yo tengo un cuerpo y el cuerpo es del Espíritu Santo, yo lo tengo que cuidar porque cómo va a morar el Espíritu Santo en mi cuerpo. Un cuerpo enfermo, un cuerpo que no hace ejercicio, un cuerpo que hay que amarlo. Entonces, Luz, te cuento que hoy ya empecé el reto contigo. Estoy contigo haciendo el reto. Hice los ejercicios y creo que son 20 repeticiones o 15 repeticiones de cada ejercicio que pasas en el video. Yo pregunto por cuatro rondas. Quiere decir que lo tengo que hacer. El mismo ejercicio de levantarme así. Los que me quedaron aquí colgados. Entonces, ese mismo ejercicio lo hago 15 veces, 4 veces. Es la idea. Te pregunto, Luz. Bueno. Entonces, ¿a qué te estoy invitando hoy? A ver, escríbeme. ¿A qué te estoy invitando hoy? ¿A qué te invito hoy? Primero, te invito a que te conozcas. Segundo, te invito a que te comprometas. Deje de comprometerse con todo el mundo afuera. Empiécese a comprometer con usted. Es que me estoy comprometiendo conmigo. Ay, es que estoy esperando que mi esposo me pida matrimonio. No, no, no. Me voy a casar conmigo. Me voy a empezar a casar. Me voy a comprometer conmigo. Comprometerme conmigo misma. ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo cuando me lo vas a dar? No, mi amor. Ya, ya, ya. Se lo entrego. Me pongo el anillo. Ay, qué tan chévere. Es que las canciones no sacan de nosotros. Las canciones. ¿Y el anillo para cuándo? Y entonces se para hoy todo así. Baila el divino precioso. ¿Y el anillo para cuándo? No, mi amor. El anillo es para cuándo yo me voy a dar ese anillo. Ese es el que vale. El compromiso mío. Entonces, la invitación es a conocer a más acerca de ti. A comprometerte. ¿Y a qué? Lo más importante. Voy a ponerme aquí. Estado meditativo. Casi me le ve a por allá. Estoy encaramada. Pero donde estoy tomando acción, mi amor, es que se ponen los pies en la tierra. Porque usted tiene que conectar tierra. Usted tiene que poner... Es que... Si usted no se para a hacer ese video, ese video no sale. Si usted no se para a editar ese video, ese video no sale. Si usted no se para a hacer lo que tiene que hacer, eso no sale. No, es que si yo sé que Dios proveerá. Yo sé que todo lo tengo que poner en manos de Dios. Y ese es el primer paso. Voy a poner todo en manos de Dios. Y voy a fijar metas, colocar todo en manos de Dios. Yo voy a colocar todo en manos de Dios, mi amor. Dios, voy a colocar todo en tus manos. Dios, es como me lo enseñaron, que está por ahí arriba mirándome. Así me lo enseñaron a mí. Cuidadito que Dios la ve. Ok, por allá está. Pero, mi amor, tengo que tomar acción. Porque si yo no tomo acción, Dios proveerá. ¿Y qué está haciendo? No, nada. Estaba esperando que Él me mande algo para hacer. Ay, Señor, ayúdame. ¿Qué vamos a hacer con estas nuevas creencias que tenemos? Y es que Dios me va a ayudar. Dije, verá que Dios me va a ayudar. Sí, mi amor. Pero ustedes tienen que parar a hacer lo que tienen que hacer. Usted tiene que pararse, asentarse, colocar la cámara, organizar, subir los pies, mirar que los pies ya se le quedaron por allá colgados. Entonces, usted tiene que tomar acción. Porque sin acción, ¿cómo lo hago? Tomar acción. Se nos está olvidando tomar acción. Nos estamos quedando así, vea. No, mi amor, vea. ¿Sabe qué? Párese y toque tierra, toque territorio. Porque si no, ¿cómo vamos a llegar, cómo vamos a traer el cielo a la tierra si no ponemos los pies en la tierra? Es que no entiendo. ¿Cómo Luz va a poner sus dones, sus talentos en la tierra? O sea, si ella se quedó, fue así. La elevada de luz. La elevada se elevó. Se elevó tanto que se fue. ¿A dónde fue, mi amor? Se tenía que venir aquí a tomar posición. Esa es la palabra. Esa me gusta, ¿cierto, papá? Tomar posición en la tierra. Esa me gustó. Y esto lo escribí hace cuatro años, pero ahora lo entiendo más. Entonces, si yo no hubiera escrito el libro hace cuatro años, bueno, malo, no era el mejor, pero lo hice, lo escribí. ¿Lo has leído? No, no sabías que yo era escritora. Pues ya le estoy contando que yo no aparecí hoy. Ya esto apareció hace cuatro años. Y mire la fecha. Oh, o sea que yo estoy dejando historia. Claro. ¿Y cómo se deja historia? Si yo me hubiera quedado elevada por allá, ¿el libro no estaría materializado? ¿O cómo entonces yo logré tener el libro? Me tuve que haber levantado, tuve que haber escrito, tuve que haberme equivocado. ¿Y quién le dijo que el libro iba a salir perfecto? Nadie. ¿Y quién le dijo que esto iba a ser maravilloso y que ahí mismo yo iba a salir al estrellato? Nadie. Porque llevo cuatro años y nadie me conoce. Me conoce Luz, Ana María, Luisa y yo. Un punto. Pero mira, nos conocimos. Ay, mi papá, que me tuvo. Exactamente, cásese con usted Luz y sepárese de todo el que nos sirva. Así de simple. Muchachos, ¿cómo les parece lo que vamos a trabajar en el próximo reto? Hoy es el día número 36 del reto de 45 días. Apá, ya este reto se va a terminar. Exactamente, yo soy una coach espiritual. Esa es la palabra. Yo soy una coach espiritual. Soy una coach mental. Soy una coach del alma. Soy una coach de la mente. Yo le hago ejercicio a la mente. Yo no soy una experta en computadora. Yo no soy una experta en construcción. Yo no soy una experta. Yo soy una experta en construir una mente, en renovar la mente. Exactamente. Me ha costado, sí. Y yo soy experta en metas. Y miren mi primer libro. Este fue mi primer libro. Y apenas vine a darme cuenta que mi talento, era escribir. Y yo escribo desde que tenía 20 años. Mi mamá me decía, mi hija estudia español y yo sí, yo esa materia la domino. Y mi mamá me enseñó y me hacía escribir y escribir y escribir. Y miren lo que salió aquí de hermoso, de divino, de precioso. Pero me vine a dar cuenta a los 50 años. Pero qué importa. Qué importa qué horas te das cuenta de cuál es tu talento. Lo importante es que te diste cuenta. Entonces, soy escritora hace años. Estas metas yo soy porque yo me planeé y yo creo en esto. Y cuando usted escribe, muchachas, acostúmense a escribir sus metas diarias. Y cuando usted escribe, esto tiene una magia, esto tiene un poder. Tienen que escribirlas porque cuando usted escribe, materializa. Por eso es que tienen, no es si quieren. Y el que no hace esta hoja diaria se está quedando en el limbo. No entienden. Usted no entiende que tiene que hacer esta hoja. Usted no entiende que tiene que escribirlo. Porque si usted no escribe sus metas y su plan diario de actividades se queda por aquí colgando y quedan con las patas ahí colgando y no las materializan. ¡Ah! Ve, me está quedando como bonito esto. Me está quedando bonito. Entonces, resumamos. ¿Qué aprendieron hoy? Vamos a ver en estas próximas días del reto, vamos a ver los pasos para fijar las metas y hoy vimos el paso número uno que es colocar todo en manos de Dios. Los otros pasos no se los voy a dar. ¿Por qué? Porque la mente es chismosa y ustedes quieren saber cuáles son los cuatro pasos, pero no se los voy a decir. ¿Por qué? Porque mañana les daré el segundo paso. Toda artista irá. y mañana continuará la historia de cómo fijar metas. ¡Ah! Me quedó bien. Pero voy a leer esta partecita. Dice, ¿qué aprendí yo hoy? Primero que yo tengo que colocar todo en manos de Dios. Yo voy a poner aquí a Dios primero Dios. Y por todos los lados Dios. Y porque Dios no pregunte por qué. Porque si yo no creo en un ser superior estoy más mal que mi paquete. yo voy a volver a creer en Dios. Yo quiero creer en Dios. Es que yo me había enojado pero no con Dios. Yo me había enojado con una parte de mi vida. ¿Quieren saber el chisme? Exactamente comprometerme conmigo antes que con los demás. Estoy comprometida conmigo. María Imelda lo puedes hacer. Si está dentro de mis metas vamos. Ustedes son parte de mi vida. Ustedes Ana María usted Luz y usted Luisa ustedes son parte de mi vida de mi sangre y como son parte de mi vida y de mi sangre ustedes son parte de mis metas. Pero no más no yo no estoy comprometida. María Imelda a las 11 y 11 nos vamos a pasear. No. Yo tengo un compromiso muy serio y es salir todos los días a las 11 y 11 porque yo estoy comprometida conmigo. María Imelda pero mira si quiere a la 1 nos vamos o si quiere nos vamos antes pero a las 11 y 11 ni el perro aparece. El único que no me respeta a mí en mi casa es mi perro. Muchachas el único que no me respeta es el perro. Ese no me respeta. Ese no me respeta pero nada. Lo mismo le digo a ustedes tan hermosas y nos vamos a empezar a comprometer con nosotras. El compromiso no es conmigo Ana María. El compromiso no es conmigo Luz. El compromiso no es conmigo Luisa. ¿Sabe con quién? Ni Lupita. ¿Sabe con quién es el compromiso? Con ustedes. Y yo no estoy aquí para juzgarlas si hizo o no hizo si hago o no hago. No. Solamente estoy aquí para que nos podamos unir y nos podamos comprender y acompañarnos. No estamos solas y tenemos un ser más grande que se llama Dios. Y yo quiero creer en él. ¿Y quieren saber por qué no creía y me había peleado con él? Ahí dice una cosa que se llama chisme. Chisme. ¿Quieren saber el chisme? Mientras que me escriben sí, sí, es que Lupita total Tony me manda Tony me manda El marido Esperen que llegue cuando llegue yo cambio la actitud Hola mi amor Por ahora no está Él no me ve aquí en este video O sea esto es secreto entre tú y yo Papá estás delgado Mira mi papá cómo está hermoso ve esa belleza mira Mirá Ay qué cosa más linda Él es hermoso Está aquí mirándonos a nosotras las mujeres empoderándonos Papá ¿Cómo te parece este título? Los 12 pasos para ser una mujer decidida y berraca ¿Cómo le parece ese título para el próximo reto? Está muy muy elegante A ver ¿Cómo le parece este título? Vamos a ver a mi papá cómo le parece este título Papá ¿Cómo le parece el título de los 12 pasos para ser una mujer decidida y berraca? Es una belleza de este título ¿Te gusta? Sí Entonces lo lo hacemos así Claro El título está muy bueno Ok Muchachas quedó aprobado por don Darío Don Darío ya nos dio la bendición y si un hombre de 80 años nos dio la bendición para que nosotros hagamos ese reto vea ponga la firma vea ¿Sabe qué? ¿Sabe qué mi hija? Es que mi papá me dijo cuando yo estaba chiquita que yo era una berraca ¿Sí o no papá? Claro Usted me dijo cuando yo estaba chiquita que yo era una berraca Era que desde que nació una hija berraca Mi papá me programó bien Yo soy una berraca Taller online los 12 pasos 12 2 Toda la vida tiene chave para adelante no es la hora 12 pasos Ah sí toda la vida es de chiquita Es de chiquita Viene que usted no pues para qué la mienta usted toda la vida ha buscado plata Ah toda la vida ha buscado plata me ha gustado mucho la plata Y yo era muy buen vendedor y usted vendía más que yo Oh vea Porque yo era bueno Ajá Decidita Entonces le gusta ese título Los 12 pasos para ser una mujer decidida y ver raca Esa me gusta Tarea ver perfil A ver Los 12 pasos ¿Cómo les parece muchachas esto? A ver ustedes me ya don Darío ya dijo que sí así que señoritas tenemos la aprobación de don Darío aquí dice gracias don Darío pongo la firma eso hijo de Julia yo soy hija de un paisa eso así Maribel venga usted ¿saben? Tengo tantos chismes que no sé por cuál empezar tengo varios chismes este no se les olvide lo voy a decir antes es mi papá es mi papá es mi papá ok entonces bueno vamos por partes primero quiero saber qué aprendieron antes de contar el chisme y ya cierro con esto ¿sabe qué? por todos los caminos esto es un camino este es un camino y yo voy a tomar unos pasos ¿cómo se hacen unos pies? yo no sé si se hacen así o no pero no importa estos son mis pasos 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 significa tierra me cayó el 20 muchachas me cayó el 20 pasos que tus pasos pasos significa tierra estoy conectando neuronas tierra toque tierra muchachas tenemos que tocar tierra no nos podemos quedar encaramadas aquí no 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 quedamos colgando baje baje esa esa información usted es un ser vertical usted tiene que bajar la información póngale la firma eso ya tenemos aprobación de un hombre de 80 años usted sabe que es uno tener la aprobación de un hombre de 80 años que hacer un hombre bruxa Gracias.